Cambiamos de tema, fue detenido en España el expresidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y también exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira. Agentes anticorrupción lo detuvieron en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. El arresto estaría relacionado con una investigación por corrupción. Andrea González tiene el reporte desde la capital mexicana. Humberto Moreira Valdés, quien fuera gobernador del estado de Coahuila, en el noreste de México, fue detenido este viernes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, por agentes de la policía española. Y fue anunciado a través de un tuit con la leyenda Misión Cumplida, tal y como lo hizo Enrique Peña Nieto para comunicar la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Por una orden de detención de la Fiscalía Anticorrupción, esta tarde pasó a disposición del juzgado central de instrucción de guardia de la Audiencia Nacional. Durante su gestión, Moreira Valdés firmó decretos con los que adquirió una deuda de más de 1.800 millones de dólares. Sin embargo, en noviembre de 2012, la Procuraduría General de la República lo absolvió del endeudamiento por no contar con las evidencias suficientes para acusar formalmente a quien también fuera presidente del Partido Revolucionario Institucional, y quien fue mencionado por la revista Forbes como una de las 10 personas más corruptas en México. Pero hoy no pudo escapar de la justicia europea. En el auto de detención le acusan de blanqueo de capitales, de malversación de caudales públicos, de cohecho y de organización criminal. A través de un comunicado, el Partido Revolucionario Institucional declaró no tener información suficiente para emitir un pronunciamiento respecto a la detención de Humberto Moreira. Presuntamente, esta captura se dio después de un reporte del gobierno de Estados Unidos sobre movimientos ilegales del exfuncionario en cuentas de bancos en España. Autoridades españolas han informado que Humberto Moreira será trasladado a la cárcel de Soto de Real, en Madrid, donde enfrentará acusaciones por lavado de dinero sin derecho a fianza. Hasta el momento no se ha mencionado nada sobre una posible extradición. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.